Creación de sistemas de información ¿Por qué es importante la creación de sistemas de información? Como sabemos, cada organización es diferente, manejan procesos distintos y sus objetivos son diferentes. Por lo tanto, los sistemas de información deben adaptarse a dichas necesidades para tratar de ayudarlos a alcanzar sus objetivos. En la creación de los sistemas de información, se describe de manera global las distintas fases que componen el ciclo de vida de un proyecto de software, desde el inicio hasta la finalización del mismo, especificando los objetivos y entregables a generar en cada una de las fases. Uno de los sistemas de información más utilizados en las industrias relacionadas a la producción son los sistemas de información SCM, que permite administrar la cadena de suministros. En ella se integran a los proveedores, fabricantes, distribuidores, detallistas y clientes. El objetivo del SCM es entonces tener la información a través de la cadena de suministros, desde la adquisición de las mismas hasta poder llevar a manos del cliente. Tenemos entonces la recolección de información, acceso a datos, colaboración con los integrantes de la cadena de suministros, análisis basado en datos de la cadena de suministros. Es un ciclo continuo que va a llevar la información desde los proveedores hasta los clientes. Dentro de la creación de los sistemas de información, también se contempla al CRM, que es la administración de la relación con los clientes. Este sistema permitirá conocer al detalle la información de los clientes, de tal manera que permitan tomar decisiones oportunas a las organizaciones. El CRM, más allá de un software, es una metodología que las organizaciones deben emplear con sus colaboradores con la finalidad de brindar un mejor servicio a los clientes. La metodología que utiliza el CRM es identificar a los clientes, clasificarlos, comunicarte con ellos y adaptar tus productos para que los clientes puedan adquirirlos. Estos cuatro elementos permiten claramente entonces tener la información clara y concisa de cada uno de los clientes. Administración de proyectos Para poder desarrollar de manera conjunta lo que es un proyecto dentro de una organización, debemos entender también que existen diferencias entre proyectos y procesos. Sin embargo, estas dos actividades tienen elementos en común que puede ser la flexibilidad y la eficiencia. Los proyectos nacen para satisfacer una necesidad, para solucionar un problema o para cristalizar una oportunidad. Entonces, estos proyectos deberán ser específicos, medibles y realizables. ¿Por qué fracasan los proyectos? Puede ser porque los objetivos no están claramente definidos, porque el equipo no está comprometido con el proyecto, existe una gestión inadecuada, no se progresa de forma constante o simplemente los responsables del proyecto carecen de habilidades de integración. Existen tres factores críticos de éxito en todo proyecto. Estos son el alcance, el tiempo y los costos. Lógicamente, debemos entender de que tenemos otros factores críticos. Sin embargo, estos tres podríamos concluir que son los más importantes. De la teoría a la práctica Para las compañías aéreas, la calidad del servicio es el principal diferenciador de la marca, especialmente para la aerolínea como British Airways, que transporta a más de 100 millones de pasajeros cada año. El servicio de atención al cliente está en el centro de las operaciones de su negocio, y el uso de soluciones CRM eficaces es esencial para garantizar que ofrecen las expectativas que sus clientes esperan. El CRM de VA e Iberia es el motor de su programa de fidelización. El British Airways Execute Club Conclusiones Dentro de la innovación de los sistemas de información, hemos contemplado la utilización del SCM y el CRM que van a permitir a la organización tener información adicional para la empresa, desde el proveedor hasta el detalle de los clientes. El desarrollo de los proyectos forma parte importante de toda organización, tanto en su innovación y crecimiento. Son estos los que le van a permitir alcanzar sus objetivos. Contropl tarkos con los proyectos y ens negrat…. Se han hablado… … … which… Gracias por ver el video